Sabes, mejor que nadie, que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amara, igual que yo Llenes tú de rasuras pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo, en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me ocurre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Y échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo, en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me ocurre a mí Échame a mí la culpa De lo que pasa